¿Cómo quieres que te olvide si te quise tanto tiempo? Y el sabor que había en tus labios, penetrado en mí lo tengo La distancia nos separa y nos une el pensamiento Te llevaste toda mi vida y hoy vivo de tus recuerdos Siete mares se interponen entre tu patria y la mía Te marchaste a esa extranjera cuando más yo te querría Cuando cruce la frontera, sea por tierra, mar o cielo Donde quiera que te encuentre, extranjera yo te quiero Música 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 Música